Y vamos al siguiente tema del día, la ozonoterapia. Entre los beneficios adjudicados a la ozonoterapia se incluyen, escúchalo a continuación, el tratamiento contra el cáncer, contra el VIH, SIDA, contra la esclerosis múltiple y otros más. El ozono médico está formado por una mezcla de un 5% como máximo de ozono y un 95% de oxígeno. La dosis total de ozono usada se expresa en microgramos. Te presento los datos, los gráficos, ya lo sabes, yo te invito a que los anotes en tu libreta y regresamos a platicar con el especialista. ¡Suscríbete al canal! Veíamos una serie de beneficios de la ozonoterapia. Es algo no tan reciente, digamos, no nació ayer la ozonoterapia, ya lleva varios años implementándose en el mundo y en nuestro país. Pero, ¿qué te parece si platicamos de lleno con el especialista para que nos dé más detalles de los beneficios de este tratamiento y para lo que funciona? Y agradezco a el doctor Alejandro Castelazo, él es ozonoterapeuta de la Asociación de Argentina que se encuentra con nosotros para platicar de este tema. Bienvenido, gracias por estar en Código Salud. Muchas gracias por la invitación. Veíamos ya un adelanto, que pueden ser para varios padecimientos o enfermedades como funciona la ozonoterapia. Exacto. ¿Qué es? Desarrollanos más el concepto de la ozonoterapia y básicamente, ¿qué tipo de enfermedades son las que están ligadas a este tratamiento para beneficio de la gente? Claro. El ozono químicamente es O3, lo que nosotros respiramos son O2. Entonces, el ozono químicamente tiene tres moléculas de oxígeno. El ozono médico se hace con ozono y con oxígeno. Como tú bien lo dijiste, 5% de ozono, 95% de oxígeno. Pero dijiste un tema, un dato interesante, ozono médico. Exacto. Es tratado. Es tratado y es para los tratamientos médicos. Y el ozono médico justo se compone de ozono y oxígeno. Es la combinación de las dos. La combinación de estos elementos es la ozonoterapia. Exactamente. Y la ozonoterapia funciona como un tratamiento coadyuvante para múltiples enfermedades. Pero aquí lo importante es que funciona tanto para prevenir y para tratar ciertas complicaciones de algunas enfermedades. Y hay muchas vías de administración. La administración varía o depende del padecimiento que vayamos a tratar o la complicación que vayamos a tratar. Pero aquí lo más importante es que el ozono médico tiene que ser oxígeno y ozono. Eso es como la fórmula. Ahora, ¿quiénes practican la ozonoterapia? Es decir, cualquier persona que, ahorita que nos digas para qué enfermedades está indicado, ¿puede llegar a cualquier lugar y solicitarla? ¿Es por prescripción médica o son en lugares determinados? La ozonoterapia la debe de ser un médico. Siempre un médico certificado que tenga una especialidad en ozonoterapia. Si no, no lo podría aplicar. Ahora, hay lugares especializados para poder aplicarlo porque se utiliza oxígeno médico y el ozono. Entonces, no cualquier lugar puede contar con estos aditamentos. Se requiere de un equipo especializado, un área especializada, todo esto. Y los equipos tienen que estar certificados para que den justo las concentraciones, como decías, los microgramos. Entonces, todas las concentraciones para la aplicación del ozono médico son en microgramos. Entonces, todos los apartos deben estar perfectamente bien calibrados para dar las terapias adecuadas a los pacientes. ¿Y es individualizada? Es decir, ¿cada paciente va a requerir un tipo de ozonoterapia distinta? Claro. Todos los tratamientos son integrales y el tratamiento es en base al alpadecimiento y en base al paciente. No podemos generalizar que todos los pacientes diabéticos utilizan una dosis de ozono, sino hay que ver al paciente, estudiar al paciente y en base a eso poder ver cuál sería la mejor dosificación para el resultado. Entonces, ahora sí, platícanos para qué tipo de enfermedades sirve. Principalmente funciona para problemas metabólicos y nosotros lo ocupamos mucho para tres partes principales. Uno es la diabetes mellitus, que en México tenemos una pandemia de diabetes mellitus. Entonces, aquí nos ayuda para dos cosas. Para la parte metabólica y para una de las complicaciones más importantes de la diabetes, que es el pie diabético. Entonces, ayuda para las heridas de difícil cicatrización y para la infección que puede tener nuestro paciente. O sea, puede coadyuvar en la regeneración celular. Exactamente. Y ese es el tratamiento importante o donde ayuda mucho el ozono, para ayudarnos a que la herida pueda cerrar de una forma adecuada. Ahora, importante aclararlo, porque empiezan a surgir una serie de dudas. La ozonoterapia no cura la diabetes. La ozonoterapia no cura la diabetes. No cura la diabetes. No cura la diabetes. Pero coadyuva, ayuda precisamente al tratamiento. Exactamente. Significa que el paciente no tiene que abandonar su tratamiento médico. De hecho, no lo abandona y no lo... Lo que hacemos es nosotros complementar el tratamiento médico con la ozonoterapia. Pero es un complemento del tratamiento. Y lo que hacemos es ayudarlos a que tengan un control con los medicamentos farmacológicos. Muy bien. ¿Qué te parece, Alejandro? Si hacemos una pausa, checamos las preguntas que tenga la audiencia aquí en la transmisión en vivo y regresamos. No nos tardamos nada. Estamos en Código Célvico. Código Célvico. Código Célvico. Código Célvico. ¡Suscríbete al canal! Muy interesante, sobre todo la historia de la ozonoterapia y de eso estamos platicando aquí en el estudio y agradezco que esté con nosotros el doctor Alejandro Castelazo, él es ozonoterapeuta de la Asociación de Argentina. Ya nos dabas datos muy interesantes, ya nos referías que es un coadyuvante, es una terapia que va de la mano con la terapia médica en pacientes con diabetes, sobre todo aquellos que presentan pie diabético. Ya diagnosticado, que comienzan a perder la extremidad, ya sea por gangrena u otro tipo de complicaciones, la ozonoterapia ayuda a la regeneración celular, es decir, pueden llegar a permanecer con su extremidad y no perder el pie. Y algo muy importante es que un pie diabético por lo regular tiene una infección, el ozono funciona como un antiséptico, entonces nos ayuda a eliminar bacterias, a eliminar virus. Y adiós infección, que es lo que hace que tengan un pie diabético. Exacto, que es una de las complicaciones extra del pie diabético. Entonces tienen falta de circulación, empieza la herida, empieza a infectarse y lo que ayuda el ozono es a tener una mejor irrigación sanguínea, ayuda como un antiséptico en el área y ayuda a estimular la cicatrización de la zona. Ya. ¿Para qué otras enfermedades sirve la ozonoterapia? La otra se puede utilizar para padecimientos osteoarticulares, por ejemplo, hernias de disco, dolores articulares. El ozono funciona muy bien como un antiinflamatorio y un analgésico. Entonces nosotros tratamos mucho pacientes que tengan, por ejemplo, dolores lumbares, que tengan dolores en las rodillas, dolores en los codos, infiltramos directamente el ozono y el ozono nos ayuda a disminuir la inflamación y a que tenga una mejor movilidad. Aquí les damos calidad de vida, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Entonces, se refiere, por ejemplo, a personas con algún tipo de enfermedad articular o ahorita me llega a la mente gente que hace mucho ejercicio. Claro. ¿No? Que hace mucha bicicleta o etcétera, etcétera. Con este tipo de padecimientos pueden ser referidos directamente a la ozonoterapia. Claro. Y con eso podrían tener una mejor calidad de vida, podrían tener menos desgaste articular, menos inflamación y por lo tanto poderse mover mucho más fácil. Fabuloso. Ahora, solamente para este tipo de padecimientos, gente con cáncer, gente con algún otro tipo de enfermedad, gente con dolores de cabeza, etcétera, con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Funciona? Sí funciona y les ayuda como coadyuvante y paliativo. Por ejemplo, un paciente con cáncer. Los pacientes con cáncer, lamentablemente, baja mucho el sistema inmunológico. El ozono nos ayuda a subir el sistema inmunológico y por lo tanto el paciente se siente bien. Ahí les da mucha calidad de vida. Parte de lo que hace la quimioterapia en los pacientes con cáncer es que el paciente empieza a tener problemas de oxigenación. Y esto funciona aquí. Les damos el ozono y el paciente se siente mucho mejor. Se siente con más fuerza, con más ganas, no se enferma tan seguido, no hay tantos cambios de coloración. Entonces, el paciente se siente muy bien a pesar de que esté con tratamientos de quimio y radioterapia. Igual, funciona como un coadyuvante en el tratamiento de cáncer. No les cura el cáncer, pero es un muy buen coadyuvante en el tratamiento. Sí, lo importante es aclarar eso, que finalmente la ozonoterapia no cura la enfermedad con la que vas a tratarte, sino que va ayudando. Es un tratamiento que va de la mano con el tratamiento médico que no se debe abandonar para que los resultados sean mejor. Sobre todo, ¿es preventiva? Es decir, una persona que a lo mejor no tiene ningún padecimiento, pero a lo mejor tiene migraña, ¿le funciona? ¿Puede ir con ustedes? La migraña ayuda muchísimo y ahí ayuda mucho a disminuir tanto el dolor del paciente como la intensidad y cada cuánto le se presenta la migraña. Pero sí funciona muy bien como preventivo. Cuando uno tiene, por ejemplo, carga genética para una enfermedad crónico-degenerativa, el ozono puede ayudarnos a que probablemente no nos dé la enfermedad si nosotros nos cuidamos. Por ejemplo, la diabetes mellitus. Puede ser que mi familia, yo te haga carga genética para desarrollar la diabetes mellitus, pero me cuido de eso. Con el ozono puede ser un cuidado extra que podríamos tener para no tener la enfermedad. Entonces sí funciona también como preventivo. Y preventivo para muchas otras enfermedades, como por ejemplo la insuficiencia venosa, problemas circulatorios, problemas inmunológicos. Entonces tiene mucha parte de preventivo y en la otra de coadyuvante en el tratamiento. Ahorita se me ocurre, gente con hipertensión arterial, ¿funciona en algo? ¿Les ayuda a disminuir esos niveles altos de hipertensión? Les ayuda un poco y voy a decir por qué. Ayuda porque la parte metabólica estimula el metabolismo del colesterol y triglicéridos. Quiere decir que ayuda un poquito a bajar los niveles de colesterol y de triglicéridos y esto ayuda a que tenga mejor flujo sanguíneo. Entonces sí ayuda un poco, pero no es un tratamiento idóneo. Y tampoco cura una presión alta. Exacto. Pero ayuda de alguna manera. Pero ayuda mucho. Eso es bien importante. Una persona completamente sana que quiere evitar enfermarse, puede ir a un lugar de estos que además son certificados, entiendo. En tu caso, tú eres una persona que está certificada, que no cualquiera puede poner esta serie de equipos para brindar la ozonoterapia. ¿Cualquier persona puede ir simplemente por el hecho de anticiparse o verlo como medicina preventiva? Sí, y hasta ayuda. Por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad que hay muchísimo estrés. Entonces ayuda también para eliminar esas toxinas que nosotros vamos generando. Ayuda para aumentar los antioxidantes y con esto podremos tener una mejor calidad de vida. Entonces no necesariamente necesitas tener una enfermedad para poder asistir a una terapia de ozona. Fabuloso. Ayuda. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. La persona entonces se está ayudando a prevenir y se puede sentir bien. Yo me imagino que la reacción o la sensación una vez de salir de la terapia es distinta. La persona debe sentir hasta casi casi que flota. ¿No? Yo me imagino. Te sientes muy bien. No he probado una terapia como esa, pero ahora platícanos cómo es. O sea, cuando llega a un lugar una persona donde ustedes tienen instalados estos equipos, ¿qué son cabinas? ¿Es una mascarilla que se coloca? ¿Cómo funciona? Lo que nosotros hacemos es que llegue el paciente, pasa con nuestros médicos que son certificados, el médico le hace la exploración, el interrogatorio, hacemos el diagnóstico y vemos cuál es el tratamiento que más le convendría a ese paciente. Y de ahí pasamos a una cabina que tiene los equipos de ozono. ¿Es una cabina? Es un consultorio y tiene unos equipos, una caja, y ahí nosotros podemos regular las concentraciones de ozono que requiere el paciente. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es que este paciente requiere, por ejemplo, infiltración interarticular. Entonces, calculamos nosotros la dosis que requiere el paciente, se carga con una jeringa y se inyecta directamente en la articulación que se requiera. ¿Es inyectado, entonces? Hay diferentes vías de investigación. ¿Cómo es? La vía inhalatoria es la única que está prohibida, que no se podría utilizar del ozono. ¿Cuáles son las vías de administración? Puede ser una vía rectal, puede ser interarticular, puede ser por medio de un suelo zonizado, puede ser sanguíneo. O sea, hay varias formas. Ahí están unas bolsas que se llenan de ozono y el ozono ahí hace el efecto. Y lo más importante es que también tenemos productos ozonizados. Entonces, los productos ozonizados son productos como cremas, ungüentos, aceites que tiene el ozono. Entonces, el ozono ahí tiene el beneficio. Y puede ser, entonces el paciente se lleva a casa la crema, se lleva a casa el aceite y se lo puede estar aplicando de forma consecutiva, tanto para los dolores, para las úlceras, simplemente para ayudar al envejecimiento. Y eso depende de que cuando llegue el paciente con ustedes, ustedes saben cuál va a ser el mecanismo que se va a aplicar con cada persona. Exacto. Nosotros vamos valorando cada paciente y en base a cada paciente vemos cuál sería el mejor tratamiento. ¿Y cuál sería la diferencia con una cámara hiperbárica? La cámara hiperbárica trabaja con oxígeno 100% y por lo tanto, para que entre a nuestro cuerpo maneja mucha presión. Maneja tres atmósferas de presión. Y ahí es como si se metiera, ahí sí, se mete una persona como si entrara, por ejemplo, un submarino. Exacto. Literal. Literal. Muy diferente a la ozonoterapia. Muy diferente. La ozonoterapia entra por difusión pasiva, por lo tanto, no necesita mucha presión para poder ver un resultado. Fabuloso. Pues hay muchas preguntas que se quedan igual en el candelero, definitivamente por cuestión de tiempo, pero nuevamente te invitamos más adelante a que vengas a platicar con nosotros. Es muy amplio el tema, son muchas las enfermedades que se pueden tratar con la ozonoterapia, pero ya dimos el primer paso aquí en Código Salud. Lo que sí es que te invito a que compartas tus redes sociales, algún correo electrónico, algún teléfono, para que la gente pueda hacer contacto contigo. Muchas gracias. Mi teléfono es 6305-1810 y las clínicas son clinicdeozono.com.mx. Ahí pueden, estamos en la Roma, estamos en la Condesa, estamos en Miguel Ángel de Quevedo, estamos en Xochimilco. Ahí pueden adquirir nuestros productos. Entonces, ahí podrán contactarnos y con mucho gusto los vamos a atender. Pues Alejandro Castelazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Que tengas un excelente arranque de semana. Igualmente, muchas gracias. Ahí tienes la información. Hoy hablamos también de ozonoterapia.